El Evangelio de hoy nos proyecta en el momento final. Más que una parábola nos encontramos ante una representación escénica del juicio final con imágenes contundentes. En el centro está Jesucristo, Rey Universal, ante quien todas las generaciones de la Tierra deben comparecer para recibir la sentencia definitiva. Pero este Rey glorioso es diferente de los Reyes de la Tierra, es un Rey con actitudes y corazón de pastor que aún dando la sentencia, respeta y ama. La escena está estructurada a partir de la contraposición de dos grupos, los que están a la derecha y los que están a la izquierda. El juicio que el Rey pronunciará entonces, será el mismo que hoy nosotros hacemos ante el pobre. En realidad seremos nosotros mismos quienes daremos el juicio, acogiendo o rechazando al pobre, al pequeño. El Rey solamente hará la constatación final de lo que hemos hecho, leerá públicamente lo que nosotros día a día hemos escrito con hechos. Jesús, nos lo anticipa para que abramos los ojos. Ahora estamos a tiempo de prepararnos un juicio favorable. 1. El tema del juicio es el amor concreto. El tema fundamental del juicio será el amor, las obras de misericordia, expresadas en situaciones humanas bien concretas, hambre, sed, hospitalidad, desnudez, enfermedad, prisión. Lo que se examinará serán directamente las acciones, tuve hambre, tuve sed, y me dieron, y me visitaron y vinieron a verme. Versículos 25, 35 y 36. No bastarán los buenos sentimientos ni las palabras de aliento, sólo serán tenidas en cuenta aquellas acciones con las cuales hemos promovido, defendido, cuidado, protegido la vida del hermano. 2. Jesús en los hermanos, el ejercicio cuaresmal del ver y amar. Tanto los justos como los condenados no parecen haber sido muy conscientes de la presencia de Jesús en los hermanos, pues preguntan extrañados, cuando te vimos con hambre, desnudo, enfermo. 25, del 37 al 44. Pero Jesús haciendo énfasis en este aspecto, nos está diciendo cuánto sea importante y decisivo que lo reconozcamos en las personas, particularmente en aquellos más necesitados, los pequeños. En verdad, en verdad les digo, cuánto hicieron, o dejaron de hacer con uno solo de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron, o dejaron de hacerlo. 25, del 40 al 45. Jesús reafirma su identificación con los pequeños, en ellos tenemos su visibilidad concreta. Son ellos el lugar privilegiado donde él se nos revela día a día. Es parte esencial de nuestra fe cristiana, de nuestra fe pascual, el resucitado se ha escondido en las personas, allí lo encontramos, allí lo amamos, allí lo servimos. Tal vez, para Jesús los, más pequeños, son sus mismos discípulos, los que son llamados a recorrer el mismo camino de vaciamiento y pequeñez que él ha recorrido. Así lo reveló a Saulo que perseguía a los cristianos. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hechos 9, 5. 3, algunos, tips, para vivir este evangelio. En la persona más cercana, aquella que sentimos más molesta, más extraña o incapaz, está Jesús mismo que camina a nuestro lado. Ese es el que Jesús llama, mi hermano más pequeño, 25, del 40 al 45. Cuando expresamos nuestra atención y nuestra ternura a aquellos que a los ojos de los humanos no cuentan tanto, aquellos que consideramos últimos, estamos amando efectivamente a Jesús que por amor a nosotros se hizo el último y cargó sobre sí nuestras limitaciones, fragilidades y pecados. Cuando amamos de corazón a estos pequeños, estamos reproduciendo en nosotros los mismos sentimientos de Jesús, que pasó por este mundo derramando la ternura y compasión del Padre sobre los más desheredados de la tierra. De esta manera Jesús nos ha trazado el camino para realizarnos realmente como hijos de Dios. El riquísimo y profundo mensaje de Jesús en este día nos enseña enfáticamente que nuestro destino eterno se juega en nuestra capacidad de ver y amar al Señor en los hermanos, en los más pequeños. La palabra del Maestro sigue resonando. Que ya toque nuestro corazón y encienda en él el fuego de su mismo amor.